... ... Tras el documento publicado ayer en el Telegram de Carolina Vescanza... ...en el que se vio envuelto Íñigo Rejón... ...hoy Podemos da un paso al frente y presenta una propuesta de unidad... ...en la lista de su partido a la Comunidad de Madrid... ...el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias... ...ha presentado a Íñigo Rejón... ...como candidato a la Comunidad de Madrid... ...y ha dicho que confía en él... ...para ser el candidato de Podemos. Hoy traemos una propuesta de unidad desde la pluralidad... ...he escuchado a Íñigo y confío en él... ...para ser el candidato de Podemos... ...y para ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid... ...le doy también las gracias. Ayer dije que las circunstancias especiales... ...en las que nos situaba toda la polémica que había surgido... ...nos emplazaba, nos surgía a llegar a un acuerdo... ...creo que desde ayer tenemos circunstancias más graves... ...y hemos sido capaces de solucionarlas... ...con más amplitud de miras y más rápidamente... ...el acuerdo siempre lo hemos buscado... ...ha habido acontecimientos que lo han precipitado.